Bueno chicos, aquí estamos con el desafío de establecer contacto con Mia en un bracero holográfico. Pero antes una cosa muy importante y es que pueden ir a la tienda de objetos de Fortnite a la parte de abajo de la esquina que dice Apoya a un creador. Y aquí escribir mi código EIVAX y luego darle en Aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal y a ustedes les cuesta menos de 15 segundos así que todo el mundo con el código EIVAX y Aceptar y gracias por el apoyo. Continuando panas, muy sencillito, vamos a ir a cualquiera de los lugares que les voy a mostrar ahorita. Por ejemplo yo estoy yendo a este y mira aquí se los muestro para que se guíen sin ningún tipo de problema. A cualquiera de estos 5 sitios, bueno 5, 6, 7 sitios podemos ir. Yo por ejemplo estoy en este que tenemos por aquí y lo bueno es que cuando estemos cerca de uno de estos lugares ya se nos puede marcar sin ningún tipo de problema. De todas maneras, fíjense, vamos a acercarnos para que lo vean más que más en detenimiento. Y cuando estemos cerca de uno de estos braseros holográficos los veremos de esta forma, ¿ok? Se ven tal cual, como lo están viendo ahora. Simplemente lo que tenemos que hacer es darle a Interactuar, ¿ok? Y una vez interactuamos, fíjense, ya establecimos contacto. Entonces ya ahora se nos desbloquea otra misión que veremos en el video que les aparecerá por aquí o revisen en el canal. Así que espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Recuerden suscribirse, activar la campanita código. Y aquí se en la tienda y nos vemos en la próxima.